Bueno, hemos invitado a nuestros amigos de la policía, al coronel Cordero del Alto, a quien agradezco mucho por estar acá con nosotros. Va a haber, a partir de ahora o de ayer, ya se está haciendo el trabajo de patrullaje canino. Ya son estos amiguitos que están haciendo el control en la ceja y algunos otros lugares. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué incorporar el patrullaje canino? Coronel, bienvenido. Muy buenos días, sí, gracias por la invitación. Bueno, la unidad de canes, como todos saben, ha sido creada hace 22 años en el distrito policial número 5. Actualmente contamos con 28 canes, 13 que están listos, adiestrados y entrenados, y los otros son cachodos que ya están también siendo entrenados, ¿no? Estos, bueno, han sido incorporados desde el día de ayer en el patrullaje de la ceja, pese a que nosotros estamos con operativos y hace doblando esfuerzos hasta el 15 de noviembre para tener una ceja limpia, para tener, bueno, los lugares neurálgicos totalmente aislados, de personas inestructulosas, de personas que cometen ilícitos. El patrullaje, bueno, es más preventivo, es de impacto en el lugar, para que, bueno, definitivamente los bebedores constitucionarios, ocasionales, desocupen totalmente la ceja y tengamos una ceja donde puede existir transitabilidad. Existe bastante comercio por esta época, especialmente en la Tiwanaku, que es una calle netamente comercial. Y, bueno, estamos haciendo nosotros el patrullaje preventivo, bueno, para evitar cualquier tipo de ilícitos. ¿En qué aporta el tener uno de estos canes al patrullaje? Más que todo la presencia disuasiva, es un apoyo para el policía. ¿Cuál es el aporte real que pueden tener? Bueno, uno, crear un poco más de impacto, hacer un poco más de presencia policial con los canes en el lugar. Es siempre importante porque nosotros tenemos que tener copada casi la ceja para que no exista la situación de los bebedores constitucionarios. Y, bueno, es un patrullaje preventivo que hacen los perritos totalmente adiestrados con sus instructores y es un más preventivo y de auxilio, ¿no? Bueno, ahí está. ¿Cuáles son las características de los animalitos que tenemos? Tenemos, pastor alemán, hay cachorritos, hay más... Bueno, estos que hemos traído acá son totalmente adiestrados, están con sus instructores. Van a hacer algunas demostraciones de las habilidades que tienen estos canes. Entonces, como te dije, son 28 canes que tenemos ahora, 13 totalmente adiestrados y los demás están en etapa de formación. Ahora vamos a ver las habilidades que tienen estos canes, ¿no? Muy bien, vamos a comenzar acá con los instructores. ¿Quién quiere comenzar primero? ¿Allá? ¿Sí? ¿Usted? A ver, vamos a hablar con nuestro amigo. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, señor. A ver. Mi nombre es Cabo Francisco Quispe, soy instructor de canes. Entonces, el... ¿Cómo se llama nuestro amiguito? Se llama Mayvis. ¿Mayvis? Sí, es sexo hembra. Ah, ya. Nuestra amiguita. Está en etapa de gestación. Ah, mira, mira esas orejitas. Muy bien, a ver, usted hace la demostración con la Mayvis. Sí. Sí, sabe saludar. Ah, sí. ¿Lat? ¿Lat? ¿Cómo estás? ¿Muens? 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 Ah. ¿Muens? 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 Saludé. Ah, eso muy bien, está ahí saludando. Esas son las instrucciones. Muy bien, a ver, a nuestro segundo amiguito. ¿Qué tal, cómo está? Buenos días, soy el cabo Gemán Coila, del centro de crecimiento de canes. Ella es mexicana, se llama UCA, tiene un año y medio. Ella es especialista, gracias a un sargento que nos ha colaborado bastante en explosivos, ¿ya? Ella tiene los inicios y está siguiendo esa labor. Como en muchas ocasiones hay ese tipo de, ¿no?, de intervenciones en el aeropuerto, en muchas ocasiones hay paquetes sospechosos. Entonces, ella nos saluda y nos colabora juntamente con la unidad de bomberos, ¿no?, que se hace esa labor, así conjunta. Ah, ella es de explosivos, entonces, tiene una preparación explosiva. Sí, sí, tiene, de acuerdo a sus características físicas y genéticas, de acuerdo también a su padre, es también, su papá está con nosotros, entonces, él también tiene esos rasgos. Entonces, genéticamente, de acuerdo a las cruces, entonces, se da que entre los cachorros o entre la camada hay uno que sobresale, entonces, ella está entre ellos. Muy bien. Ajá, aquí está. ¿Y ella también hace la demostración? ¿Ah, sí? ¿Está con el, con el seat? Sí, claro, cómo no. Ah, muy bien, ahí está. Light, light. Ahí está. Light. Eso, muy bien, Lucas. Open. Eso, muy bien. Cuentas. Eso, muy bien. Downport. Light. Lucas, light. Sí. Salude. Eso. Ah, eso, muy bien. Yo voy a tener que llevarla a la mía nuevamente al centro de distramiento de Can. Ya se olvidó de todo lo que había aprendido. Ah, buenos días. ¿Cómo está? Soy Sargento Osvaldo Mamani, con Can de Vina, de ocho meses. Decía, es una cachorrita, decía, es una etapa de inserciones. Sí, sí. Ella, ¿cuál es la especialidad que ella tiene? Decía, estamos en especialidad de, que se llama, exhibiciones caninas, ya. Ah, ya. Sí. Muy bien. A ver, hagámosla de la, la demostración con ella. Es muy cachorrita, ¿no? Sí, todavía está en esa, en esa etapa de juego, donde tiene que interrelacionar lo que es el juego a la orden de su, de su guía, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, el can se divierte. No hay ese tipo de maltrato, así donde el can, digamos, tiene que ser a la fuerza, los hechos, no. Sino es el can, tiene que buscar siempre ese, ese ánimo de juego. Entonces, de acuerdo a ese sistema, entonces, se puede ajustar un can y nos va a dar un buen trabajo. Muy bien. Muchachos, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Coronel, de verdad, un gusto. Patrullaje canino en la ceja, patrullaje canino en el alto. Es una muy buena iniciativa. Todos queremos al alto más seguro. Es así. Nosotros estamos con ello. Bueno, tenemos que tener una ceja definitivamente limpia y segura. Y por eso estamos redoblando el patrullaje. También hemos tenido un incremento de personal de 160 efectivos en la ciudad del alto. Bueno, con ello vamos a cubrir las fiestas de fin de año y para que la gente pueda pasar unas fiestas seguras, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Cabo, sargento, muchísimas gracias. A usted. Coronel, muy buen trabajo, como siempre. La policía siempre está acá con todas las novedades que tiene y nosotros encantados de destacar la labor que están realizando. Seguimos. Gracias. Gracias.